¿A partir de qué criterios se puede mandar desarmados a policías y a mujeres policías para que controlen, para que sofoquen un motín en una cárcel? Ya escuchamos lo que las mujeres policías de Campeche narraron sobre las vejaciones que padecieron. Y encima parece que la gobernadora, mujer, y la jefa de la policía, mujer, minimizan los hechos, si no es que se burlan de ellas. ¿Qué cultura infame es esta? ¿Una cultura de desprecio por el dolor? ¿A cambio de qué? ¿De ganar la discusión política? ¿Propagandística? Es probable que el gobierno de Campeche, por mala planeación o por pura negligencia, haya cometido un delito grave contra mujeres policías, mujeres servidores públicas. El gobierno que encabeza una mujer. ¿Qué cultura tan infame es esta que se reproduce en tantos, tantos lugares del país?